en aquellos lugares, se les conoce como las cuevas de Gadara, era el cementerio de los demonios, era la vivienda donde vivían ellos, hacia ese lugar se dirigía Jesús con los discípulos, hacia tierra de Gadarelo, a un lugar que no era cualquier cosa, la bendición estaba en el monte, donde Jesús llevaba el estudio bíblico y su palabra, pero cuando aquel estudio terminó, la gente, la multitud, ellos salieron hacia su casa, pero Jesús entró en la barca, se acostó en la popa de la embarcación y salió con los discípulos rumbo a esta gira hacia Gadara, y traigo una historia que tantas veces ustedes la han oído, las sagradas escrituras están inspiradas por Dios y nos llevan a nosotros a verlas, a vivirlas, porque la historia no está ahí porque solamente sucedió, sino porque en la vida de nosotros, en la vida de nosotros y a través de las generaciones, hay cuevas de Gadara, hay lugares malos, hay momentos difíciles, hay ciudades que están llenas y poseídas por demonios, barrios, ciudades, donde quiera, hay gente atada por demonios, la razón de este culto, esta campaña al aire quede libre, es para que la gente quede libre, para que personas oigan la palabra y para que sean libertadas de las caderas que lo atan, hay gente que no tienen oportunidades, hay personas que a través del camino no oyen la voz de Dios y perecen, pero esta barca representa la vida de nosotros, hacia donde nos dirigimos, hacia donde vamos, pero Jesús está en la barca, yo sé que Dios te ha bendecido y yo sé que Dios te ha dotado con muchas bendiciones y que usted y yo hemos tenido bendiciones en el camino, pero a través del camino vamos a tener que enfrentar gente que vive en Gadara, toca al que está al lado tuyo y dile, vamos para ganar ahora, vamos dígalo, díganselo a alguien, vamos para ganar ahora toca a alguien y dile, voy para ganar ahora, pero voy con unción, alaba, no todo el mundo puede ir para ganar ahora, no cualquier persona puede entrar ahí, alaba, jero, yo no sé si usted quiere ganar ahora, adiós aquí, cuando pensamos en Gadara, pensamos en el punto de droga, o pensamos en las cárceles en Puerto Rico, donde están los que han hecho fechoría, pensamos en un lugar donde hay un bar, o donde se prostituyen las mujeres, cuando hablamos de Gadara, pensamos y analizamos y creemos que Gadara es San Juan, donde se pasean cientos de homosexuales, o Cabo Rojo, donde está la marcha más grande de ellos, Gadara va más allá que el Capitolio, a veces pensamos que Gadara es el punto de droga, pero Gadara a veces lo tenemos en la sala de la casa, alaba, jero, fueron los ameles ahora, vamos toca a alguien y dile, voy para Gadara ahora, vamos, jero, Gadara quizá en la casa tuya, porque aunque tú seas cristiano, tiene un hijo ahí que esté en la droga, alaba, jero, alaba, maría, jero, o tiene una hija que vive en el cuarto metida en la cueva de Gadara, seguimos hermano, los tiempos han cambiado el tiempo ha pasado han pasado generaciones la forma de adorar a Dios también ha cambiado cuando yo comencé en el ministerio ¿sabe dónde yo comencé? yo no comencé en un estadio no comencé en un coliseo yo comencé en las montañas de Cubuy con las iglesias del Velo en las iglesitas pequeñas donde había treinta o cuarenta miembros y los primeros tres años de cruzadas fueron en iglesias pequeñas todas pero en todas esas iglesias pequeñas había mujeres había mujeres con el velo y con un guiro o con una pandereta o con unos palitos y había gente con una sola batería pero la diferencia esta es porque es mucha porque cuando subía esos cultos eran treinta del velo pero allí se profetizaba en el espíritu y en verdad yo no sé si quieren alabar a Dios aquí y la gloria de Dios se movía en el culto sin guitarra sin batería había como veinte mujeres pero lanzando en el espíritu yo no sé pero que hay algo de Dios bien especial a ganar a no se puede ir con coros muertos vamos dígaselo a alguien a ganar a no podemos ir con coritos muertos vamos ni con espectáculos de danza toda la gente que no quiere alabar a Dios aquí yo no sé si quieren alabar a Dios mira, bajame ese pulpito para acá, ponlo aquí al frente quiero estar alabar al pueblo aquí en ganar a no puede estar con danzas y dar un show, un espectáculo de baile aquí los demonios no se van aquí los demonios no se van para entrar a ganar a hay que estar en la barca pero para que quede libre alguien allí no puedes estar en la carne vamos, toca a alguien díganle, no puedes estar en la carne ahí y cuando hablo de la carne hablo de la gente que carga biblia pero están en pleito, chismes, contiendas, celos, envidia a la abajero yo no sé si quieren alabar a Dios a mí me invitaron para acá vamos, toca a alguien, díganle para ganar a no se pueden con chismes ay Dios mío esto no ha comenzado para ganar a no se puede ir en bikini vamos, toca, dígansele a alguien en bikini para allá no se puede ir cantando corito y fumando para allá no se puede ir así dándose el trago bebiendo y cantando corito a ganar a no se puede estar así y menos jugando a la loto ganar a los que atreves o jugando caballo después los varios aménes se atreven a la bala de Dios allí se dañó esto aquí cuando se atreven a la bala de Dios es que hay gente que quiere que la gente sea libre pero a lo loco no para llegar allí hay que ir en ayuno y oración la gente ha cambiado díganle a alguien la gente ha cambiado hay pastores que han cambiado hay evangelistas que han cambiado cantantes y músicos que han cambiado los mismos cantan para Dios que le cantan a Satanás ese no es el evangelio ese no es el evangelio el evangelio moderno de esta época hay que pagar 35 dólares para ver un famoso cantante pero allí y así no se entra Gadara ahora sí ahora sí a Gadara se ve en el espíritu vamos las emisoras de radio voy a hablar lo que el Espíritu Santo me está dando para este mensaje las emisoras cristianas cristianas y ahora de esta época la mayoría de ellas como están no pueden entrar a Gadara con la música que llevan no vamos toca a quien está al lado tuyo con cualquier música no se entra ahí vamos vamos toca a alguien con cualquier música no se puede entrar ahí hay música que los demonios la bailan y hay otras que los demonios huyen y corren donde está la música de Dios aquí hello ay Dios acá hay gente acá hay profetas de Dios acá hay gente que está lleno del Espíritu de Dios cuando los discípulos se metieron en la barca y aquí comienza el mensaje y por eso el Espíritu Santo me lleva de esta forma te adoramos porque los discípulos cuando se montaron en la barca la Biblia declara que a mitad de camino se levantó una gran tempestad de viento y eso es lo que ocurre en la travesía de todo cristiano toque a alguien dígale viene el viento vamos dígale viene el viento vamos 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 toquelo mira viene el viento para tu casa vienen tormentas cuando menos tú te lo esperas alaba alma mía yo siento a Dios oh alma mía adora al Señor vamos toque a alguien dígale mira vienen vientos cuando menos tú te lo esperas esa tormenta viene para limpio y viene también para el que es justo cuando se levantó cuando se levantó la tempestad de viento la Biblia relata que Jesús estaba durmiendo Jesús estaba durmiendo yo no sé esto va a sonar un poquito así pero dígale que está al lado suyo yo con una tormenta y Jesús durmiendo vamos vamos dígaselo a alguien yo en una tormenta y Jesús durmiendo alaba alma mía Jehová yo siento a Dios aquí yo no sé yo no ay 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 alaba alma mía Jehová hay tormentas que vienen a la vida tuya que tú ahora y no sientes nada que tú levantas las manos arriba y no ves nada que tú abres la Biblia y no encuentras nada hay tormentas que son silenciosas un ataque del diablo pero no se oye nada de Dios pero déjame decirte algo en esa tormenta donde no hay nada está Dios amén alaba alma mía no hay gente que no quiere alabar a Dios vamos dígaselo a alguien en mi tormenta está Dios vamos dígalo en la tormenta tuya está Dios en el ataque en tu casa está Dios en ese momento difícil ahí está Dios alabazo los discípulos caminaban con Jesús y estaban acostumbrados a ver milagros veían a los soldos oír veían ellos a los mudos hablar ellos fueron testigos de los paralíticos caminar gloria a Dios ellos habían visto una mujer encolvada enderezarse y alguien con la mano seca sanarse ellos vieron a Bartimeo recibir la vista los discípulos estaban acostumbrados a ver un milagro pero creativo en el mismo monte antes de cruzar la tormenta horas antes ellos fueron testigos de ver unos panecitos con unos pececitos alimentados a 5 mil personas sin contar las mu... anda vaso yo siento a Dios aquí sin contar las mujeres y los niños voy a explicárselo mejor porque yo quiero que usted se meta conmigo en el mensaje porque yo quiero que cuando este culto se acabe su fe se ha aumentado vamos dígale a alguien vamos que tu fe se ha aumentado estoy hablando que había una canastita la dama una lonchera de una madre responsable que cargó con la merienda de su hijo y se la dio a Jesús aleluya vamos levante las manos lo que trae un lonchera aquí hoy hello a la mano se despegó gente que vino con las manos vacías aquí fue revela el espíritu santo y el tierra de profetas yo aquí alma mía adora a Dios espíritu de Dios y el espíritu santo la paz y el espíritu la paz y el espíritu santo la paz se encuentre a alguien busquen a alguien porque esta multitud tiene hambre y no se pueden ir para sus casas así Maestro, solamente unos pere Y unos peces Unos poquitos Y él dijo, páltalo ¿Cómo lo hicieron? Yo no lo sé, porque en verdad Páltalo en el pedacito Busquen doce canastas Porque dice, un pedacito pequeño Aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí En doce canastas Y Jesús le dijo, cierren los ojos Y oren Claro, con los ojos abiertos Viendo un milagro tan creativo así Me imagino que se desmayaban y se caían Porque hay gente que son como Tomás Tienen que ver para creer Y entonces, tuvo que Jesús decirle Cierren los ojos Y lloren Y cuando oraron Y abrieron los ojos y terminaron la oración Las canastas estaban llenas Si aquí hubiera gente Que orara de verdad Vamos, vamos Vamos a orar de verdad aquí Las canastas en las casas Se multiplicarían Yo no sé si quieren Vamos, vamos, vamos Yo voy a orar desde hoy Pero voy a orar de verdad Dos, cuatro y cinco minutos Yo voy a orar de verdad Las canastas en casa Se tienen que multiplicar Yo le creo a Dios ¡Ay, Samaya! Ahora los que vieron el milagro Un milagro tan creativo como ese Y tan poderoso Ahora están en una barca Pero nunca ellos Nunca, jamás Habían experimentado Estar en una tormenta con Jesús Habían visto milagros Pero tormentas no Pescando las habían visto Pero con Jesús Dentro no en la barca No Dice la Biblia Que comenzó El agua A meterse en la embarcación Los vientos A soplar Y a desviar la barca Y como tercero Se estaba hundiendo O sea El viento Estaba soplando fuerte El agua Se estaba metiendo en la barca Y número tres Se estaba hundiendo Tres clases de golpes El último Era para liquidarlo El viento El viento Lo primero que hace Es desenfocar Sacar de circulación La barca La barca iba para Gadara Pero el viento La llevaba a otro lugar Pero no importa Cómo el viento Te esté azotando Toca a alguien Dígame No importa cómo el viento Te azote No importa cómo esté Tu casa ahora mismo Cogiendo azote Dígaselo a alguien Vamos Gloria a Dios No importa que la barca Se esté hundiendo Vamos Toche Dígalo Vamos, vamos Dígalo Mira, no importa que la barca Tuya se esté hundiendo Vamos Toche a alguien No importa que se esté hundiendo Está Está cogiendo viento Se está metiendo el agua Se está hundiendo tu barca Pero ¿sabe qué? En la barca está Jesús Y si está Jesús No te va a hundir Alaba, alma mía Te adoramos Dios Te adoramos Dios Porque aquí Donde quiero entrar Ahora es muy importante Y es que yo quiero hablar De la fe Aleluya Porque sin fe Es imposible agradar a Dios Aleluya Aleluya De nada sirve Que cante corito Que brinque Que danse Que hable lengua Y no tenga fe Vamos, dígaselo a alguien Hay algo más importante Que brincar Vamos, hello Dígale Tienes que tener fe Vamos, dígalo Fe 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 es creer Tener confianza Sólida Y la fe busca Lo que no existe Aleluya Gloria Voy a repetir esto La persona que tiene fe Está buscando Y cree En algo que no es Que no existe Algo que es imposible Cuando el doctor dice no Y es imposible Porque no hay medicina Para esa enfermedad Ahí entonces La fe tiene que obrar Porque en esa enfermedad Ya no hay solución Gloria Y lo único que funciona Es lo que no existe Y lo que no se ve Wow Vamos, dígaselo a alguien Lo que funciona Es lo que no se ve Vamos, género Hay gente que pone su fe En lo que ve Gloria a Dios Hay quien puede comprar Un lindo carro Precioso Bonito Precioso Y cuando va por la cuesta De calle Se fiela Porque miró el carro Por fuera Miró que tenía Un tremendo equipo Pero el motor Estaba esvielado Hay gente Que se ven bien Por fuera Pero están esvielados En la fe Vamos, hielo a Ahora sí Ahora sí Hay gente que no quiere Alabar a Dios aquí ¿Cuánto se atreven Alabar a Dios? ¿Cuánto se atreven Alabar a Dios? Si tienes fe Vas a tener que creer ¿Creer qué? Que el diablo Se va a tener que mover Que los demonios Van a tener que salir Que la enfermedad Va a desaparecer ¡Vale, lucha! ¡Vale, lucha! Toca a alguien Dile Activa tu fe Vamos Jesús estaba en la barca La barca se estaba hundiendo ¿Qué se está hundiendo En Puerto Rico? El Capitolio Seguimos hermano El Capitolio se está hundiendo ¿Cuándo comenzó a hundirse El Capitolio? Comenzó a hundirse Cuando este gobernador Comenzó a gobernar Sin Dios y sin la Biblia Cuando lo primero que hizo Fue los primeros ocho meses Defender a los homosexuales Y eliminar la ley Del matrimonio Que Dios estableció En el huerto del Edén Desde ese día El barco en el Capitolio Comenzó a hundirse ¡Aleluya! ¡Vaya, mire! Parece que dos o tres populares Están ahí ¡Vamos, Jeroz! ¡Vamos, vamos! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Vamos, dígale! Esto no es de partido Vamos, toca Esto no tiene que haber Con partido Porque esa gente Que están allá arriba Y los que firmaron Esa ley Habían dos o tres Que también eran PNP Han pasado tres años Y en los tres años Ya vamos a las próximas elecciones Este año En noviembre Y lo que se ha probado Lo último en la avenida Es la marihuana ahora Y todavía Se está peleando Para que los libros De los niños Comenzando en julio Ustedes van a ver Y esos niños Tienen que prepararlos Porque van a ver niños Besándose Boca con boca Por educación O sea que Su niño Lo que el diablo Siempre ha querido Corromperlo Es lo que viene bajando Desde la casa de las leyes Y en ese capitolio Que se está hundiendo ¡Aleluya! 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 Se atreve a alabar A Dios aquí Seguimos, seguimos El que firmó la ley De los gays El que no se vio Que nadie supo Quien fue El que estaba calladito El que metió la mano Y escondió la mano Con la piedra Fue el primero Que Jehová Eliminó Yo viví hablando Por la radio Y le dije al pueblo Que todos los que tuvieron Que ver con esto Dios le va a pasar La factura Y los va a eliminar ¡Aleluya! Y al primero Que Dios eliminó Fue al que firmó Al procursor Al que trajo la idea Fue el que Atropelló Al periodista Atropelló Al periodista El periodista Voló por los aires Y el hombre guiando Se paró Para ayudarlo Le dio un infarto Y ahí quedó ¡Aleluya! 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 que es lo que ha provocado todo eso, crisis una crisis económica grande una crisis económica fuerte y Venezuela está pasando por el proceso Cuba también ¿saben quiénes son? nuestros vecinos, viven al lado y nosotros todavía estamos súper bendecidos pero ¿saben qué? en medio de lo que hay y en medio de lo que viene aunque hay una crisis que se avecina, óigalo bien porque la vienen anunciando de años en Washington trancado pero lo más grande es que lo que no hay allá en el Capitolio lo vas a tener tú en tu casa con ella viene aquí, jero vamos, 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 alaba a Dios aquí toca a alguien y dile yo voy a tener mi finanza, vamos yo voy a tener mi bendición no se preocupen no se preocupen que quieran taparse se dan maíz se meten ahí yo no tengo problema con él si quieren abrir la sombrilla abre la sombrilla los equipos los protegen un poco es que ya nos vamos toma, quita el gabán para que no se moje también vamos no se apuren déjeme que me moren si, no te apuren por eso cuántos se atreven a alabar a Dios cuántos se atreven a alabar seguimos, seguimos seguimos ustedes son guerreros alaba al mami ustedes son guerreros alaba, jero yo quisiera terminar porque esté cayendo un poco la lluvia pero es que en mis campañas cruzadas y actividades las cosas funcionan al revés llueve y la gente se sana alaba, jero vamos, vamos, vamos cuántos alaban a tapar, jero cuántos se atreven a alabar a Dios, jero mire, pócale una sombrilla al pastor allí que no se moje el pastor allá una sombrilla para el pastor ahí viene se estaba hundiendo la barca pero ninguno iba a perecer en el gobierno van a venir días malos y van a venir momentos más difíciles para el país van a venir momentos que en la economía aquí se va a apretar más de lo que la gente se imagina y hay que darle gracias a Dios porque Dios ha aguantado el terremoto y lo que Dios le ha revelado a tanta gente cristiana Dios lo tiene aguantado ahí ¿sabes por qué este país no ha temblado de esquina a esquina como un borracho? porque todavía aunque la gente no lo crea por ahí tenemos gente orando en las casas en las salas en los montes ay Dios mío alabar mía Jehová yo no sé si quiere alabar a Dios tenemos gente en ayuno tenemos jóvenes orando en los montes tenemos mujeres orando en las casas alabar mía Jehová Seguimos seguimos pues dígale que está lo suyo mi barca no se bondil vamos 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 dígalo mira mi barca no se bondil profetice esto porque esto es de Dios porque alguien diga mi casa no se bondil dígalo mis hijos no se van a hundir vamos vamos mi matrimonio no se va a hundir vamos 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 mi marido no se va a morir ni mi mujer tampoco vamos yo quiero ir a esta palabra de la gente de Dios aquí la iglesia no va a caducar el templo no se va a derribar el ministerio no se va a parar a exalmarso y balsamara lo que Dios me dio lo voy a mantener la línea de Dios se va a mantener lo que Dios ha prometido lo voy a tener lo que el diablo diga no va a ocurrir hay demonios hay demonios hay demonios haciendo la guerra pero no va a poder Dios me ha separado para la guerra supa rábala la mazoco quita esta silla quita esa silla para allá Gabriel quita la silla para allá quita esa silla alabal mamias Dios va ponsela al público que se sienten allá alabal mamias Dios va una guerrera aquí una guerrera que se está buscando guerreras guerreras y guerreros alma mía alaba a Dios eso de ahora ahí está ahí está samba saco a maja la maja quita esta silla de este abre espacio alma mía que ahorita voy para allá adentro avanzó jamacua hay ilusión de Dios sara marababa soja maja eva roba papacom y virgen eva samar taray tabá satan abaló amigüe samba abaló maya soja mía minan no no so com amigüe nene atalala la kuk amigüe amigüe si malo así cojaini marralala lulu so anita guay ay su ay su amigüe so co que madera sentira so do y co y sac y la tiza ¡Sara Lohacu! ¡Antares de demonios! ¡Antares de Satanás! ¡Sean derribados! Porque alguien toque los niños de mi casa no se hunde. Hay ilusión cada vez que usted lo dice. Hay algo de Dios que desciende cada vez que tú lo expresas. Mi casa no se hunde. Mis hijos no se hunden. Los demonios no tendrán parte ni suerte con ellos. Lo que Dios prometió lo va a llevar a cabo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ora más oco a mil ejes! ¡Viva los adhí! ¡Aleluya! yo me he metido en el Capitolio tengo la bendición de una persona que es el que abre el Capitolio un muchacho hijo de Padre Cristiana y me tiene orando allí y yo me meto en la cámara en el Senado arriba y abajo y me llevo donde hacen santería en la parte de abajo también en la parte del sótano allí hay un altar a Huatalayem allá porque quieren que este país sea como Haití pero no va a ser como Haití vamos, toca a alguien díganle, este país no va a ser como Haití ay, yo no sé, yo no sé qué pasa aquí dígaselo a alguien que esto no va a ser Cuba que donde quiera había prostíbulos y puntos de droga a la verdad, mía, Dios mío ni tampoco va a ser Haití esta es la isla del Cordero y los que están en el Capitolio van para afuera Dios va a limpiar la casa de las leyes vamos, toca a alguien, díganlo Dios va a limpiar la casa de las leyes díganlo va a sacar lo que no sirve va a sacar la idolatría va a sacar lo que creen o va a estar y él lleva allá ahí va a Samara coja a Magua sí, Magua ahí no todo está perdido toca a alguien díganle no todo está perdido no todo está perdido no todo, toca a alguien díganle no, 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 no todo está perdido no todo está perdido por estar perdido una esquina pero todavía hay barrios que se alaban a Dios hay casas que adoran a Dios hay lugares que adoran a Dios hay lugares que adoran a Dios hay lugares a Samara yo he tenido si se puede llamar el privilegio la bendición que a través de los años mira que los vientos me han azotado yo creo que aquí no hay un ministerio que el diablo no le ha atacado tanto como a mí si hay uno yo quiero conocerlo por el barco mío el diablo ha querido hundirlo por el tiempo todos los años y se ha inventado cuanta porquería del diablo yo aquí todavía alabajelo yo no sé si tú quieras la banda de Dios hello vamos toca a alguien en el de mi barco no se bondir dígalo y Dios me ha puesto hasta el día de hoy a trabajar con los ganguistas de este país no los anuncios ni los tiro por periódico pero cuantas reuniones no he hecho yo desde el área este hasta lo hice hasta el doctor Pila reunido con gángster en una mesa más de 60 con rifles en las mesas con cocaína ahí en Yoquilló en Loíza en el centro con la canga yo reunido allí bajaron los mandé a bajar a todos de los palos bajen para abajo que Dios tiene que hablar con ustedes a las 2 de la mañana y cuando yo vi los matones no eran grandes ni gruesos eran chiquititos no no podían cargar ni el rifle pero cuando Dios le ha hablado a ellos ¿saben lo que ellos hacen? se quitan la gorra inclinan el rostro y empiezan a llorar y otro dice lo que está aquí yo no sé qué es pero los pelos se me paran alabá no yo no sé si quiere alabá a Dios aquí toca a alguien dígame cuando tú pasas por un lugar dígalo vamos dígalo cuando tú pasas por un lugar los demonios se estremecen los que no crean esto haga silencio porque usted cree que cuando usted va a acueducto cuando usted va a apagar la luz va a apagar el agua va a apagar usted ve que la persona que lo atiende de momento su rostro se le transfigura porque usted cree que esos jóvenes que están aquí cuando pasan por el lugar hay gente que el diablo se le trepa encima y a veces una cosa sencilla te hacen la vida imposible en la fila cuando te pueden resolver el problema no lo quieren hacer porque cuando tú piensas los demonios se revuelcan por eso fue que cuando yo fui a McDonald's de la 65 infantería aquí la muchacha cuando le pidí la oferta de Bismar cuando me fue así a cobrar me dijo maldito te odio y yo metí la mano por la ventana del McDonald's y la saqué para afuera a la banda mía yo va ¿qué no se hace? ¿tú quieres hablar a Dios? y yo le dije demonio suelta a esta muchacha y le manda para Jesús anda vaso viva en esta avenida por aquí me pararon cuatro muchachos por aquí mismo después de los kioscos por aquí un carro negro cuatro puertas ¡pam! yo ¿qué pasó aquí? parecía de policía pero era guardia se bajaron los cuatro muchachos ¡tan, tan, tan, tan! y yo cuando vi a uno tenía una pistola aquí y yo ¡ay Dios mío! me tocó el cristal ¡clen, clen! cuando yo abrí el muchacho me dio tú eres benicio ¿verdad? te conocí en la luz sí mira papi vamos a matar a alguien él lo hice ahora pero no sé algo como detiene para que tú no jores toca, toca que está el orgullo dile Dios te va a detener a ti vamos vamos, vamos dígaselo Dios te va a usar a ti para cuando vayan los demonios en la calle se tengan que estacionar ¡alazó a maya! siento la presencia de Dios siento la chequina de Jehová en este lugar yo le decía a los muchachos que andan conmigo yo le dije ¿saben lo que yo le dije a los muchachos de ustedes? a los que andan conmigo ¿saben lo que le dije a ustedes? le dije desde Eloisa hasta Macao este pueblo es pentecostal ¿saben gente que no quiere la bala a Dios? este es el pueblo que no se ha bañado todavía no sé si quiere la bala a Dios este es el pueblo que se ha guardado todavía ¡alazó a maya a Jehová! la bala se movía se hunde la bala se hunde la bala maestro no tienes cuidado que perecemos Jesús se puso de pie dígale que está al lado suyo Jesús se va a poner de pie en casa también ¡vamos! no es lo mismo estar dormido que estar de pie ¡alazó a maya! ¡alazó a maya! Jesús se puso de pie ¡alazó a maya! ¿y sabe lo que hizo? Jesús se puso de pie reprendió al mal y al viento a uno le dijo ¡calla! y al otro le dijo ¡emudece! lo que quiere decir que el mal y el viento tienen lenguaje apocalipsis dice que salen cuatro caballos del cielo todos los días y mientras le dan la vuelta al mundo sople el aire ¡alazó a maya! ¡alazó a maya! ¡alazó a maya! ¡alazó a maya!